Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, para contarles que estoy por iniciar mi agenda anual de viajes, me estoy yendo ahora a Brasil en muy pocos días, y contarles que voy a ir incubando un tema en el que vamos, digo, vamos a trabajar porque muchas veces la retroalimentación de los seguidores, de los oyentes, de los lectores es importantísimo, ¿no? Vamos a trabajar en un tema que creo amerita realmente nuestra atención, lo que yo llamo la ingeniería simbólica, ¿no? No busquen el término en Google porque no lo van a encontrar, lo inventé yo, es como un estadio más avanzado en ingeniería social, ¿no? La elaboración de recursos, de técnicas, de estrategias para manipular. ¿Qué es la ingeniería simbólica? Bueno, el uso consciente, racional, programático de símbolos para provocar determinadas respuestas emocionales y conductuales, tanto en las masas como en los individuos. Es interesante, creo, por dos razones. Primero, porque su uso es parte de lo que las élites, los poderes en las sombras, han venido usando y siguen usando y seguirán usando para provocar determinadas respuestas colectivas. Y también es interesante lo individual porque creo que uno de los grandes dramas de esta sociedad es la depreciación de la capacidad de abstracción simbólica, ¿no? Esta incapacidad para entender lo simbólico más allá de lo concreto. Esto es fácil, aunque parezca filosofía barata, es fácil de entender. O sea, sin la capacidad de abstracción simbólica, las obras de Jorge Luis Borges serían simplemente impresiones masivas de signos sobre papel. Y una sinfonía de Beethoven sería un barullo de notas. Este tema de lo simbólico y de la pérdida de la simbolización está también detrás de los problemas cotidianos, del sufrimiento cotidiano de la gente, porque más allá de la materialidad, si no entendemos el simbolismo implícito, es difícil despertar a un nivel más elaborado y evolucionado de emocionalidad y de espiritualidad. Entonces, ¿cómo trabajar lo simbólico para mejorar la calidad de vida individual? Y también, ¿cómo observar el uso de lo simbólico en las grandes manipulaciones colectivas? Para contribuir un poco a nuestro trabajo interno, ¿no? Cuando los racionalistas y materialistas descalifican lo simbólico están perdiendo una lectura importante de lo trascendente detrás de lo aparente. Y cuando la gente se prende obsesivamente a lo simbólico, descalificando lo materialista y lo racionalista, son simplemente fantasiosas. El equilibrio entre simbolización y observación racionalista es parte de las herramientas que la naturaleza humana nos ofrece. Piensa en la tierra, mente y espíritu en las estrellas. Entonces, sobre... hay mucho para hacer, ¿no? En esto de la ingeniería simbólica, digo, para alertar, para prevenir, pero también para aprovechar a título personal. Lo vamos a ver cuando regrese. Voy a Brasil, luego me voy a España, pero al regreso voy a empezar a volcar en grabaciones o en artículos lo que vaya reflexionando y las notas que vaya tomando sobre ese tema tan particular. Nos estamos viendo. Que estén bien.